Yo quiero que vean, y contrariamente a lo que anuncian algunos opinadores de la economía del país, que el desempleo está campeando, que las empresas están en crisis, etcétera, etcétera, yo quiero que vean ahí la prueba de que mes con mes, en este primer semestre del año 2024, la cantidad de trabajadores registrados en este Ministerio de Trabajo ha ido creciendo. Es decir, hay más masa laboral estable en empresa privada, incluso registrada en este Ministerio de Trabajo. Perdón, 521.379 trabajadores registrados de manera oficial en este Ministerio a junio de 2024. Pero si ustedes ven las barras, pese a la crisis que dicen que los opinadores, que empresas que se están cerrando, que el desempleo campea en nuestro país, miren cómo las barras han ido creciendo paulatimamente, mes con mes, en el registro de la cantidad de trabajadores. ¿Cuál desempleo? ¿Cuál desocupación? ¿Cuál crisis? Si en realidad, las empresas privadas, porque este es un registro del ROE, del registro obligatorio del empleador, al cual están obligados a presentar las planillas a través de la OBT, mes con mes, la empresa privada. Este es un indicador de los trabajadores registrados en el sector privado. ¡Gracias!